Música Voy a hacer una escalera pa' que otros puedan subir Voy a hacer una escalera pa' que otros puedan subir Quiero dejar una huella que otros puedan sentir Quiero dejar una huella que otros puedan sentir Música Voy a tender mi mano para otros poder ayudar Voy a tender mi mano para otros poder ayudar Para que así entre todos, más alto podamos llegar Para que así entre todos, más alto podamos llegar Para arriba va, para arriba va Siempre con amor, para arriba va Para arriba va, para arriba va Con el corazón para arriba va ¡Adiós! 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 Todo en la vida se acaba, un día tendré que partir Todo en la vida se acaba, un día tendré que partir Nada de aquí nos llevamos, solo nos queda vivir Nada de aquí nos llevamos, solo nos queda vivir Díselo Dos 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 ¡Hey!